La grandeza del amor, el amor es la fuerza que mueve todo, manteniendo joven el interior de cierto modo, y es el sentir que de la nada lágrimas hace brotar, convirtiéndose en un puente, donde el perdón puede llegar, sin amor la lluvia se vería antipática al caer, las esperanzas ignorarían su esperado amanecer, los sueños de un romántico, carecerían derrumbo, los cuatro puntos cardinales, extraviarían su punto, las aves en primavera, callaran su alegre canto, apuesto las mariposas, despuntarían su encanto, sin amor las rosas, fuesen del mismo color, el brillo de una sonrisa, apagaría su resplandor, pero existe ese sentimiento, alivio de las penas, medicina de la tristeza, alexia para las quejas, motivo que inspira el deseo, de mañana despertar, para seguir saboreando, la experiencia de amar, la grandeza del amor, autor José Estrada. ¡Gracias!